¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión vamos a jugar Unspotable, un juego multijugador que de hecho es un juego muy divertido, tenemos dos opciones, local y online. Vamos a jugar a ver local primero para probar un par de partidas y luego vamos a intentar jugar en el online para ver si es un juego que de verdad está vivo o si no está muerto. Vamos a jugar local primero y este juego te recomienda un joypad, te recomienda que juegues con un control, jugador 1 hasta el jugador 8 tenemos, pulsa un botón, ok, a ver tenemos el primer robot, yo soy el rojito y dos jugadores mínimo, ok, entonces el modo local es para jugar de dos jugadores. A ver, estoy presionándolo con el teclado pero en realidad solamente soy yo, vamos a pulsar inicio a ver, el número 2 no va a ser nada porque soy yo igual, a ver tenemos reglas, selección de nivel de elegir siempre, partida en 10, en 10 que en 10 segundos, tiempo redondo delimitado, tutorial, sí, empezar. Vamos a hacer el tutorial primero para que sepan de qué va este juego, hola, has olvidado quién eres o qué andas y el cuadro verde, ok, soy yo, yo soy el que me estoy moviendo, el jugador 1, ahora tenemos que hacer para que el jugador 2 se mueva también, ¿no? Es que ese es el tutorial gente, luego ya vamos a poder jugar normalmente, bien, sabes quién eres, ahora empecemos, córrese un cuadrado azul y vamos a hacer correr al otro, el juego gente, la idea es bien divertida de este juego, me imaginaba también, Los controles son muy intuitivos tanto en teclado como en mando, todos los robots se hacen rotos ahora, coge una tuerca y veas el robot dorado y sal de la habitación, a ver, tenemos que agarrar una tuerca y luego vamos a este de acá y salgo de la habitación, ok, muy bien, nada más, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo mismo con el otro, no te acostumbres demasiado a golpear a los robots, objetivos, golpear a los otros jugadores antes de que te golpeen, ok, claro, la cosa es no descub, evitar ser descubierto, si tienes alguna dificultad en ciertos niveles puedes distraer a los jugadores utilizando tus distracciones, ¿cuáles son las distracciones? 3, 2, 1, listo, ok, vamos, vamos a empezar, vamos a empezar. Ok, ese era el jugador 2, lo matamos y yo gané, así de simple, hicimos un KO, enhorabuena, ahora puedes pelear de verdad, a ver, tenemos varios niveles gente, miren, tenemos escuela, prisión, sushi bar, gimnasio, fábrica, supermercado, discoteca, campo de batalla, vamos a la prisión, a ver qué tal, prisión 1, golpea a un jugador, a ver, ¿dónde estoy yo? yo soy ya, ya sé, ya sé quién soy yo gente, ustedes llegan a saber quién soy yo, ahora vamos a descubrir quién es el, el segundo jugador, como no se está moviendo, pues va a ser mucho más fácil identificarlo, oye, ¿dónde estoy? hasta ya yo me perdí, ahí está, lo maté, ese es, la idea gente es encontrar el siguiente jugador, a mi contrincante, el que lo encuentra rápidamente gana, y pues nada más, ¿no? solamente eso nomás será gente? ¿dónde estoy yo? hasta que ni sé quién soy yo, ya, ya sé, ya sé quién soy yo, ok, ok, cada nivel tiene algo distinto, oh, me dieron, me dieron, amigos, ganó el otro, el jugador 2, un robot me golpeó, y como me golpeó, pues perdí, qué divertido, resultados, pulso un botón, a ver, vamos a Prado, a ver si hay alguna mecánica nueva, los robots no tienen batería, el Prado se vacía poco a poco, ok, pues este, ese nivel es normalito, a ver, ah, ya, los robots se van, se van muriendo, ¿no? qué buena, qué buena, pues ese nivel te ayuda a identificar rápidamente a los robots, y creo que, no, ese se mueve, este es el, el jugador 2, amigos, no, ese no, oh, ¿quién más? ya sé, el que no se mueve, es el de allá, interesante, interesante, amigos, ya lo maté, ya sabía que era él, está súper bonito, gente, en serio, compren los, si es que juegan con amigos, este juego les va a encantar bastante, golpeo a un jugador y golpeo a un robot, cuidado, los robots también pelean, hostias, es un lugar de pelea esto, ok, 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 a ver, voy a evitar que me golpeen, ahí está, le di en toda la cara, golpeo a un jugador, hablo con los cuatro niños rebeldes y salir de la escuela, ok, ok, no entiendo, ah, tenemos que agarrar a los niños, ¿no? ahí, ahí está el niño, ahí está el niño, vamos a agarrar al otro niño, yo lo agarré, ahora, ¿dónde está el otro? ahí hay un tercero, por allá, hey niño, no te escapes, aquí estoy, y falta a un niño más que salga por ahí, ah, salieron más niños, ahí está, ahí está, el niño que había salido, bueno, ah, no, ese niño ya lo había agarrado, falta el morenito, hay un morenito, a ver, vamos al teatro, me imagino que vamos a actuar y así bien loco, ¿no? golpea a un jugador, usa los obstáculos para esconder vuestras travesuras, ok, vamos, no sé quién es el segundo jugador, creo que es este, no, no, se movió, creo que está por acá, ahí está, lo maté, ya me faltan tres y acabamos esta partida, a ver, vamos al sushi bar, vamos a comer sushi, golpea a un jugador y come cuatro sushis y salir del restaurante, algunos sushis son deliciosos, cógelos y sales, aprovecha el pánico para esconderse, ok, tenemos dos nomás, dos, dos pánico, dos es para esconderse, a ver, vamos, dame mi sushi, quiero comer, ahí está, un sushi, gracias, gracias, una rata, que divertido, una rata, me falta uno, me falta el calamar, lo comí, me lo comí, ahora vamos, ahí tenemos dos puntitos, me falta uno ahora, un nivel más, vámonos a la fábrica, que también he trabajado en una fábrica, como burro, ahora solamente me queda reírme, golpea a un jugador por una trituradora, debo tener cuidado, los robots afectuosos se desmantelen aquí, ese comportamiento es imprevisible, uy, 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 ese nivel es medio difícil, a ver, a ver, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, y listo, ya lo identifique, cuidado, 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 ya sé quién es el segundo jugador, ahí está, el token no, ese era el único, era el único que estaba quieto, más uno, listo, y el último es ese, cero, no tiene ningún punto, y yo soy intocable, no has recibido ni un puñetazo, excelente, derrota a empezar de nuevo atrás, listo, gente, solamente este es el juego, es ideal, como vieron, jugarlo, uy, no, prosaje desbloqueado, excelente, excelente, vamos a darle atrás, y listo, este juego, unspottable, lo encuentras en Steam, y como ya te he dicho, si tienes varios amigos, un grupo de amigos, para jugar a este juego, te lo recomiendo, gente, en local puedes jugar solamente de dos jugadores, pero en modo online, vas a jugar con muchas más personas, pero solamente de tu círculo social, porque tienes que darle la clave, para que se unan a tu partida, así que, esto ha sido todo por este video, escríbeme aquí abajo en los comentarios, que te ha parecido, a mí me ha gustado bastante, y nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima, bye bye.